Cientos de trabajadores cañeros volvieron a protestar este lunes frente al Palacio Nacional en demanda del otorgamiento de pensiones y el aumento de las que perciben decenas de ex-braceros. La lucha que encabeza la Unión de Trabajadores de la Caña ha llevado al grupo a encabinar su reclamo no solo frente a la Casa de Gobierno, sino también en otras instituciones. A pesar de que no tenemos respuesta del Gobierno, no hay negociación, no hay llamada por parte del Gobierno, nosotros vamos a insistir en mantener la lucha en la parte frontal del Palacio por un tercer decreto de pensión. Núñez sostuvo que los cañeros se están muriendo sin recibir sus pensiones. Insistió en que el Gobierno desconoce sus derechos laborales en violación de los convenios internacionales suscritos entre el Estado Dominicano y la Organización Internacional del Trabajo.